Claves para enfrentar con éxito una entrevista de trabajo Resalta tus cualidades y experiencias Háblame de ti, es una de las preguntas más frecuentes en las entrevistas de trabajo y aunque existen mil formas de responderlas, debes enfocarte en lo que los empleadores quieren saber de ti Céntrate en los logros que deseas resaltar en tu CV Menciona por qué eres la persona idónea para el puesto Indica que conoces las competencias que se requieren para el puesto y sustenta por qué serías exitoso en esa plaza si deciden contratarte Identifica tus fortalezas y debilidades Ten en cuenta que tus fortalezas te pueden diferenciar del resto de postulantes y es necesario que reconozcas tus debilidades y menciones un plan para mejorarlas Investiga sobre la organización Revisa el sitio web de la compañía, las redes sociales y la página en la que publicaron la oferta laboral Indica las razones por las que quieres trabajar en la empresa Puedes comentar sobre lo que quieres aprender Explicar por qué te gusta ese sector En qué quieres contribuir Y cómo ese puesto de trabajo podría ayudarte a crecer profesionalmente Piensa en cómo te ves dentro de 5 años Indica cómo el puesto al que postulas está vinculado a tu proyecto profesional futuro Y cómo esta experiencia contribuirá en tu carrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!